¿Saben cuánto gasta o por lo menos en promedio debe gastar una familia de estrato 3 y 4 clase media de nuestro país para tener ciertas comodidades en la ciudad de Medellín? 5 millones de pesos mensualmente. Es impresionante. Así lo afirma una prestigiosa plataforma inmobiliaria. Pues, justamente, también hicimos el mismo ejercicio en otras ciudades del país para medirle el pulso a eso. ¿Cuánto requiere, por lo general, una familia de estas condiciones socioeconómicas para vivir con ciertas comodidades? Miren ustedes. Mírenla, róbala, róbala la nota. Juan Diego y televidentes, buenas noches. Pues, mire, recorrimos varios barrios de diferentes estratos y salimos a las calles para hablar con los ciudadanos y conocer si verdaderamente les alcanza para pagar el arriendo con lo que se ganan. Las respuestas fueron impresionantes, pues muchos incluso tienen que compartir estos gastos con compañeros de vivienda. ¿Usted paga arriendo? Sí. ¿Cuánto paga? Pago 2 millones. 770. ¿En qué estrato? 3. No me alcanzaba pago. Ni para ponerme unos calzones, como dice. En esta zona del poblado, que es una de las más exclusivas de Medellín, los estratos son entre 5 y 6. Aquí, los arriendos estarían estimados entre 3 a 4 millones de pesos. Crecieron entre el 23 y 27 por ciento. Hasta el tercer trimestre tuvimos que la demanda estaba superando la oferta. Entonces, hubo una presión alcista en el valor de los arrendamientos sin precedentes en la ciudad. Pero, ¿qué pasa en otros estratos, en los 3 y 4, que son clase media? Vamos a hacer también el mismo ejercicio de recorrerlos. El costo de los arriendos en Medellín está tan alto como los mismos edificios. ¿Pero están muy caros los arriendos? Uf, demasiado. Pues en arriendos yo me gastaba 500. ¿Y ahora? Y ahora está más caro, porque ahora le corran a unos 700. En contraste, aquí en barrios de estratos 3 y 4, es decir, la clase media, hay un poco menos de demanda de estas casas en alquiler y apartamentos. Los arriendos estarían entre los 2 millones y los 2 millones 600 mil. Algo que es un poco más del salario mínimo y quedaría imposible para un ciudadano promedio pagarlos. Lo harían, pero con mucho esfuerzo. Durante el año pasado ya encontramos que se habían nivelado los precios de los arrendamientos en Medellín con Bogotá. Ahora vamos a entrar a una de las inmobiliarias para consultar cuáles son estos valores por estratos y saber si esto sí le alcanzaría o no a un ciudadano promedio con este salario mínimo. Buenas. Pues aparte de estudios, por ejemplo, más o menos desde 2, 2, 2, 200, casas hasta 30 millones. ¿El arriendo? Sí. O sea, eso sí es más que imposible. Clase media, estratos 3, 4, ¿cuánto me puede valer un arriendo? Estratos 3 a 4 de millón 300, millón 500, también hacia arriba. Es decir, una persona que se gane el salario mínimo no le alcanzaría para un arriendo en estrato 3, 4. Exactamente, en estos momentos ya está muy difícil. Más o menos de 10 viviendas nuevas que se construyan, 2 van al mercado de arrendamientos y si no atendemos el mercado de arrendamientos habrá una presión de los precios hacia arriba. Lo pagamos entre 2. Ah, lo paga entre 2, entonces así es un poquito más vale. Sí, claro. O sea que en realidad eran 3 millones. Más o menos. El estudio publicado por la plataforma Properati analizó 17 ciudades de Latinoamérica, entre las que se destacan como más costosas en arrendamientos, además de Medellín y Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires y Ciudad de Panamá. Bueno, pues fíjense ustedes que nos dimos a la tarea de buscar, por ejemplo, cuánto vale un arriendo en la ciudad de Barranquilla. Vean ustedes cuánto cuesta en promedio. Estrato 3 y 4, 1 millón 400 mil pesos. Estrato 5 y 6, 1 millón 700 mil pesos. Ahora, vean ustedes, en Bogotá, también en los mismos estratos socioeconómicos, 3 y 4, ¿no? Valor en promedio entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos en zonas de estrato 3 o 4. Y aquí está, bueno, en el estrato 5 y 6, de 4 millones en adelante el arriendo. O sea, eso puede ir subiendo y escalando hasta alcanzar a los 20 millones de pesos, dependiendo naturalmente del lugar, el espacio y demás. Y en Cali, el estrato 3 vale aproximadamente un arriendo, 1 millón 400 mil pesos. Eso es, estrato 4 y 5, 3 millones de pesos. Bueno, en fin. Las multas de tránsito en Colombia, pues, la más frecuente es la del exceso de velocidad. No es un secreto para nadie. Infracción por la que se paga, ojo, 650 mil pesos de multa. La segunda, que más se comete, no tener el pase, la licencia de conducción. Esta vale 347 mil pesos. Y hay multas hasta de un millón de pesos. Bueno, y a eso súmenle la grúa y los patios. En fin. El Ministerio del Transporte creó una página web donde los ciudadanos pueden reportar las infracciones. Mejor dicho, pueden coger el celular, la verdad, y grabar a imprudentes. Ocurre permanentemente y en las redes sociales hay de eso por montones. Pero, pues, el Ministro del Transporte, William Camargo, dice, contribuimos desde el Ministerio para el cuidado en la red vial, en el cumplimiento de las normas colectivas. Pero, ¿es legal que un ciudadano grave a un infractor lo suba en esta página institucional y eso sirva como alguna evidencia o indicio de un agente, digamos, que tiene la facultad de sancionar y termine eso en una multa real? Bueno, pues, vamos a hablar de ese tema precisamente con María Camila Zúñiga. Mi querida María Camila, buenas noches. Juan Diego, buenas noches, los saludo. Me encuentro aquí en la Avenida Cali y así es. Si usted logra ver a un infractor mal parqueado que haga un giro indebido o que se pase una luz de semáforo en rojo, ahora podrá tomar una foto o un video y subirlo a una aplicación, RECORD, que es del Ministerio del Transporte. En el siguiente informe le cuento a usted y a todos los televidentes cuántos infractores nos encontramos y cómo funciona esta aplicación. Los infractores en este país están en todas partes. Después de conocerse la aplicación RECORD por parte del Ministerio de Transporte, en donde los ciudadanos ahora pueden contribuir a denunciar a estos infractores, viales e infractores de tránsito, Sin Carreta salió a las calles para ver cómo es el manejo de esta aplicación y cuántos infractores nos encontramos. Decidí aventurarme en la emocionante misión de cazar infractores. En este caso podemos ver cómo un infractor está efectivamente parqueado en una de estas zonas y nosotros vamos a hacer el reporte. La verdad, en menos de una hora me di todo un banquete cazando imprudentes, sobre cuatro y dos ruedas. Pero miren ustedes, este motociclista, 20 metros después de pasar la señalización que prohíbe el cambio de calzada, es justo la maniobra que realiza. Pero eso no es nada. Entrevistando a conductores, sorprendentemente, un taxista que está de acuerdo con esta medida, paradójicamente no porta su cinturón de seguridad. Pues no, súper bien. A medida que hallaba a estos infractores, me surgían algunas preguntas. ¿Es esto legal? ¿Convertirnos prácticamente en colaboradores de agentes de tránsito? ¿Qué opina la gente en las calles? Me parece bien. O sea, la verdad, pues, como que los policías no están pendientes en el momento de que aparecen las infracciones. Entonces, pues, sería bueno, pero ojalá sea a todo bien. El lado bueno porque hay personas que sí cometen muchas influencias, como puede ser en una zona de estas. Me parece de verdad interesante porque la policía no puede estar en todos los sectores donde realmente cometen mucha infracción. ¿Podrá esta aplicación ayudar a crear conciencia en todos los agentes viales? Sí, porque eso lo enseña uno de que no se parquea de ahí. Eso hace que uno sea más consciente de lo que está haciendo. Pero hay otro número de ciudadanos que no ven esta medida con buenos ojos y creen que esto de convertirse en ayudantes de agentes de tránsito o en fotomultas con piernas pueden ser usados con fines maliciosos y hasta generar problemas de convivencia en este país tan intolerante. La verdad no, es que es muy relativo que sin saber quién va manejando o si hay alguien parecido o no haya parecido. Entonces, la verdad, no estoy como de acuerdo. No estoy de acuerdo porque eso depende del concepto en el que yo en el momento vea la situación y puedo incurrir en algo que pueda meter en problemas a otra persona sin ver si realmente tiene alguna situación de emergencia. Y el lado malo, que una persona de solo maldad lo haga. Pero déjenme les cuento cómo funciona esta aplicación. Lo primero es ingresar al link www.mintransportes.gov.com. Departamento Bogotá, Ciudad Bogotá, fecha del evento, hoy estamos a 4 de marzo del 2024, horas son las 11 y 23 de la mañana. Y miren ustedes, cargar evidencia, solamente se selecciona, me pide tomar la foto o el video y lo vamos a hacer. Usar la fotografía, ya quedó nuestra evidencia cargada. El nombre de quien hace el reporte es opcional y el número de contacto también. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer, sino simplemente aceptan el término de condiciones y envían la información. Este procedimiento no garantiza que vaya a ser multado inmediatamente. La evidencia será analizada por las entidades correspondientes. Sin embargo, durante mi recorrido debo reconocer que no vi la presencia de ni un solo policía de tránsito. Está mal hecho, porque para eso está la autoridad. Y si esto sucede en Bogotá, imagínense lo que puede pasar en otras zonas de Colombia. Pero en parte sí es bueno cuando las cosas se hacen a conciencia.